Tal y como es usual en esta época, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía Turística están listos para cuidar por mar y tierra a los vacacionistas que durante esta Semana Santa acudan a las principales playas nacionales. En la operación participará el personal que tiene destacado al Guardacostas en el Pacífico Sur, el cual patrullará a pie a bordo de patrullas, cuadraciclos, motos acuáticas y lanchas. Entre sus funciones preventivas está a advertir a los vacacionistas acerca de los peligros en las mareas, así como otros riesgos que podrían correr ante conductas imprudentes, como el escalar rocas o acantilados o dejar jugar a sus niños y niñas con inflables que son únicamente para piscinas. Gracias a Dios ya tenemos bastante experiencia en eventos de vacaciones y esta no va a ser la sección. Ya nos hemos venido preparando, hemos realizado reuniones en donde hemos logrado compactar tanto las diferentes estaciones de Guardacostas como la policía turística, la Cruz Roja, diferentes cuerpos policiales que también van a brindar seguridad en las diferentes playas del país, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Vamos a realizar patrullajes marítimos, vamos a realizar patrullajes compañeros caminando en la playa, compañeros en y esquí, compañeros en cuadraciclo para dar esa seguridad que necesita el turista en este tiempo de Semana Santa. El Servicio Nacional de Guardacostas quiere darle la siguiente recomendación, a todos aquellos turistas o personas que quieran realizar alguna actividad de recreo en una embarcación, que a la hora de subirse a bordo de ella le solicite al capitán que tenga los dispositivos de seguridad individual como lo son el chaleco. A la hora de subirse a la misma le recordamos siempre mantenerlo puesto para garantizar su seguridad durante el viaje. El Servicio Nacional de Guardacostas le brinda el siguiente consejo, no ingrese al mar si ha consumido alcohol o bajo los efectos de algún medicamento, ya que eso puede poner en peligro su salud y su vida. Los oficiales del Guardacostas también realizarán revisiones de documentos y dispositivos de seguridad, tales como chalecos salvavidas de aquellas embarcaciones que presten servicio de transporte de turistas. Toda esta operación la llevará a cabo en conjunto con la Policía Turística, la Cruz Roja y demás instituciones de socorro. Aparte de proteger al turismo, el Guardacostas continuará con sus operativos usuales de lucha antidrogas y protección del ambiente, entre otras acciones operativas.